Con estas dos manifestaciones, tanto del gobernador como del alcalde, la información fluye de una manera más rápida, que no nos chicanen y no nos manden hasta el final de los tiempos, que nos den información de calidad, porque lo que le presentaron a los ciudadanos en el polígono era un completo desorden y entendemos que emana del Instituto de Planeación y yo creo que ahí existen técnicos lo suficientemente capacitados para advertir que lo que nos estaban dando no tenía pies ni cabeza. Pudiéramos advertir dolo, pero no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo duda. Entonces entiendo que el mensaje que manda el presidente municipal es un mensaje dirigido a los ciudadanos, para que los ciudadanos estén seguros y tranquilos que él va con esta medida, pero esperemos también que ese mensaje sea recibido por sus funcionarios y que actúen en consecuencia a esta buena intención que tiene el alcalde de San Luis Potosí, que se materialice con hechos, que la información fluya, que sea de calidad, que no nos manden bombitas, que el día de mañana exploten en forma de impugnaciones y que esperemos que sea real. Yo al alcalde lo veo convencido y lo siento honesto y lo siento convencido del tema. Esperemos que sus funcionarios atiendan esta petición y actúen en consecuencia.